Hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal de youtube yo soy Alejo Carrillo esto es Guitarra Alejo y hoy les doy la bienvenida a un programa más soy Alejandro Carrillo y bueno iniciamos hoy con este programa vale o no la pena la Lumis G80 en este 2024 vale o no la pena bueno aquí les tengo yo este vídeo para que todos ustedes estén súper conectados conmigo y hablando de esta cámara la Lumis G80 vale o no la pena el día de hoy en 2024 así que quédate en este vídeo para que descubra si esta cámara vale o no la pena no olvides suscribirte dejar tus comentarios y compartir bueno iniciamos este vídeo les doy la bienvenida hoy por primera vez grabando con mi Sony ZV-E10 ya en el canal la mejor opción para youtube pienso yo entonces bueno es creo que tuve que dar el salto el desenfoque y lo que me da esta cámara el enfoque el autoenfoque el desenfoque presentación de producto creo que bueno en este vídeo se ve así que bueno súper contento con esta cámara y bueno vamos a hablar entonces de la Lumis G80 vale o no la pena en este 2024 yo diría dependiendo que vayas a hacer porque esta cámara es una cámara muy buena y la verdad la construcción de esta cámara la Lumis G80 es buenísima me gusta mucho la manera como está construida los diales como Lumis G80 vemos ahí los diales tiene varios diales dial acá del frente de atrás bueno la construcción que le ha dado Lumis a esta cámara es buenísima entonces me gusta muchísimo es una cámara que tiene 16 megapíxeles solo así que bueno si es para fotografía de redes sociales y todo esto sirve bueno incluso hasta profesional dependiendo de lo que hay si no vas a imprimir algo muy 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 grande 16 megapíxeles totalmente usables tiene para fotografía en route tiene visor qué más tienen la pantalla es abatible graba a 8 bits igual que esta cámara la sony zv 10 con la que estoy grabando grabando a 8 bits pero esta cámara si tiene una ventaja y se los voy a mostrar si ven ahí es estabilizado el sensor entonces es una de las ventajas de esta sony respecto a la sony zv 10 cuál es el problema de lumix que tuvo hasta que sacó la g92 y hasta que sacó la s 5 2 y es el autoenfoque todas las que hay antes de esa generación todas tienen problemas de autoenfoque entonces esta cámara tiene un pequeño problema de autoenfoque no es tan reactivo como razón no quiere decir que es un mal autoenfoque sólo que en la sony es muchísimo mejor en la canon pero pues ya en nuestro vídeo he dicho que la canon para mí no es una opción aunque los colores me encantan son muy cinematográficos para el vídeo y todo pero el gran problema de canon es simplemente la montura no la han abierto no sé qué pasa con canon eso hace que mucha gente se vaya de canon para sony para pujifil porque la montura no está abierta para todo el mundo entonces un gran problema que tiene canon respecto a esta situación bueno hablemos de esta cámara 8 bits es más que suficiente para mí pienso que no es tan necesario ir a 10 bits a 12 bits hay gente que se mete ahí que sí porque los 10 bits es mejor para editar grabar en rogue es mejor para editar si son señales que no están tan comprimidas el 10 bits igual está comprimido el 12 bits está igual comprimido porque es 4 2 2 y lo que no está comprimido es cuando grabamos en 4 4 4 ahí no hay nada comprimido no hay nada de compresión el 4 2 2 tiene compresión los 10 bits tiene compresión y el 8 y tiene compresión normal así que bueno a ver ya saliendo de todo eso y saliendo de los bits y todo el cuento y vamos a hablar entonces de lo importante para mí 8 veces más que suficiente mi contenido solo cortometrajes y para youtube entonces yo creo que con 8 bits es más que suficiente en 4k 24 más que todo entonces para mí esta cámara vale muchísimo la pena al día de hoy para mí todas las cámaras la verdad trabajo con la nikon de 40 al día de hoy salí a hacer unas fotos y me parecieron hermosas esas fotos con ese sensor cdd no es un semos y me parecieron hermosas con sólo 6 megapíxeles la subí a instagram a redes sociales y 6 megapíxeles fue más que suficiente esta tiene 16 graba en 4k graba con perfiles podemos decir como un logarítmico que es cine como rango dinámico como cine o vídeo como cine tiene esos dos perfiles que podemos utilizar para subir un poquito más el rango dinámico así que bueno para mí es una muy buena cámara ha estado conmigo cuatro años hasta el año de hasta el día de hoy y trabajo a partir de este momento ya con la sony z v 10 que después fue mi última adquisición para poder hacer mejores vídeos para youtube de una manera más simple pero no porque esa cámara no valga la pena que más tiene esta cámara pues las garantías de lumis que el micro cuatro tercios del sensor podemos adaptar muchísimos objetivos y es para vídeo pues podemos adaptarle toda clase de objetivos y bueno es una de las ventajas entonces para mí la respuesta es esta cámara vale la pena al día de hoy si podemos hacer fotografía podemos hacer fuera de fotografía podemos grabar vídeo en 4k 8 bits de color pero la imagen es muy muy buena yo creo que vale la pena si tu presupuesto no te da para irte más allá pues bueno yo te la recomiendo ya conmigo cuatro años y hasta el día de hoy no pensé cambiarla y fue más por razón por necesidades para el canal de youtube por el autoenfoque y porque necesitaba también los audífonos y poderes monitorizar a veces el lado de lo que estoy haciendo y por el tema del autoenfoque necesita un enfoque rápido como el que me da sony pero no quiere decir que esa cámara si vamos a servidos para youtube tengan mal autoenfoque la verdad detecta muy bien el ojo detecta también muy bien la cara y hace que el enfoque se vaya directamente también a la cara pero no es tan rápido ni tan dinámico como es el autoenfoque de sony así que bueno para mí esta cámara vale la pena la marca lumix muy buena marca estaba yo con ganas de comprarme una lumix s5 porque me da salida en raw para grabar en átomos ninja y todo esto para hacer mis cortometrajes pero bueno eso ya será después vamos tomando el tiempo para pensar qué tecnología saca black magic este año anunciaron ya que van a sacar cámaras modulares qué tecnología va a sacar ahora nikon después de haber comprado red y todo esto en el tema de vídeo entonces dije bueno mi mejor opción sería cambiar de la g80 a la sony 7 o 10 para el canal de youtube y para hacer mis vídeos mis cortometrajes esperar un poquito a ver qué nueva tecnología que nuevas cámaras salen para ese año 2024 y pues bueno esa fue la decisión que tomé así que bueno mi recomendación esta cámara vale muchísimo la pena lumix 80 muy buena cámara se la recomiendo si su presupuesto no sube mucho pues bueno esta cámara es muy buena opción el sistema micro 4 tercios te permite adaptar miles miles de objetivos hay speed buster donde lo puedes convertir que sea un poco como una psc a los objetivos son muy baratos en micro 4 tercios hay que tenerlo en cuenta muy baratos este objetivo es un 25 1.7 que en en la psc sería como un 37 milímetros y en un en un full frame sería un 50 milímetros algo así entonces bueno a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado en este vídeo los espero que se suscriban que apoyen este canal que comparten que dan like así seguimos creciendo en este canal para seguirles trayendo más vídeos de cómo hacer producción musical cómo es el tema de las guitarras cómo hacer vídeos para youtube cómo hacer vídeos cinematográficos cómo hacer cortometrajes cómo es trabajar en un canal de televisión cómo es trabajar en una emisora de radio y todo eso pues aquí en arte alejo guitarra alejo música con acordes y fotografía y cine todo lo encuentras sólo en esa página así que espero que te suscribas que de like y nos encontramos en otro vídeo cuídense mucho chao no olvides suscribirte dejar tus comentarios y compartir